Hola a todos, este es mi canal Bola de Arroz y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un haul de papelería de la tienda Miniso. Espero y les guste. La primera cosa que compré fue este set de cintas de colores. Me costó $79 pesos mexicanos. El set de cintas trae 7 colores diferentes. Su presentación es como en un tubo con una tapa y se puede quitar fácilmente. Me gustan los colores que maneja este set, tiene una gran variedad. El material con el que están hechos es como de terminación mate y no son brillosos. El precio se me hizo muy económico porque si divides los $79 pesos entre las 7 cintas, cada una saldría $11 pesos. Es lo mismo que te cuesta si lo compras en páginas baratas como AliExpress. Las cintas que son de un color más claro son un poco más transparentes que las cintas que tienen un color más oscuro. Y se puede ver a través de ellas un poco de las líneas de la libreta. Y se puede escribir bien encima de ellas. Otra cosa que compré fue esta estuchera. Me costó $29 pesos y se me hizo muy barato el precio. La estuchera está hecha de un material de plástico medio transparente. Y la tapa no es completamente lisa, tiene unos triangulitos que sobresalen y le dan textura. Aquí hice una prueba para ver cuántos bolígrafos le cabían a la estuchera. Aproximadamente le caben de 9 a 10 bolígrafos. Lo siguiente que compré fue esta carpeta. Esta carpeta ya la había visto hace ya un tiempo. Pero como Miniso cambia cada rato sus productos, no la había podido encontrar. Y esta vez, cuando la vi, sin dudarlo, la agarré. La carpeta trae 80 hojas con un gramaje de 100. Y las hojas son de tres tipos. Trae en rayas, cuadriculada y en blanco. Son de un tamaño de A5. Y el color de las hojas es como un crema. Tiene este pequeño elástico para abrir y cerrarlo. Y la cobertura de la carpeta es como de un plástico transparente. Algo que noté es que trae más hojas rayadas que las hojas cuadriculadas y en blanco. Y en lo personal a mí me gustan las hojas rayadas, así que eso fue bueno. En la parte de arriba de las hojas tiene esta pequeña sección en donde puedes poner la fecha, a qué temperatura estamos y el día de la semana. Aquí estaba probando cuántas pasadas soportaba la hoja y le di bastantes y soportó muy bien la hoja, así que son de muy buena calidad. Lo siguiente es este dispensador de cintas. La cinta tiene un grosor de medio centímetro y el cortador con el que viene, la verdad, sí corta muy bien. Lo que me gustó mucho es que se pueden retirar las cintas por un lado, solo le quitas una tapita que tiene y salen todas. Y cuando se acaben las cintas con las que viene, las puedes intercambiar con otras. Yo metí estas del otro paquete y le caben tres de este grosor. Los colores son similares a los del primer paquete que les mostré, pero hay unas ligeras variaciones. Los colores del paquete chico tienden a ser un poco más claros que los del paquete grande. Por ejemplo, el morado, el azul fuerte, pero el azul bajito es muy similar a los del paquete grande. Y también el amarillo del paquete chico es un poco más fosforescente que el del paquete grande. Y el color verde y naranja no está en ambos paquetes. Lo siguiente es este plumón acuareliable. Es de un color azul cielo y también me compré otro plumón del mismo tipo, pero en color negro. Cada plumón me costó 19 pesos. Tienen dos tipos de punta, uno tipo pincel y una muy delgada. Lo que me gusta de estos plumones es que su tinta es constante y pareja. La punta no es flexible, pero aún así son colores muy bonitos. También me compré estos bolígrafos de gel en color negro, que son mis favoritos de todos los bolígrafos que maneja Miniso. Tienen la punta tipo asiática y muy delgada. Es de 0.5 y a pesar de su forma hexagonal no son para nada incómodos al escribir. Otro bolígrafo que compré fue este. Igual tiene la punta tipo asiática y su empaque es de una textura tipo mate. Es de 0.5 y escribe muy bonito. Lo siguiente que compré es este organizador que me costó 49 pesos y es del mismo material del que está hecha la estuchera. Y si que le caben bastantes cosas, aquí pueden ver un aproximado de cuanto, de hecho no llené todos los compartimientos, pero si se llenaron bastantitos. De hecho esto era de un organizador para labial, no es para papelería, pero le quise dar una oportunidad y la verdad es que si sostiene bien los lapiceros. La última cosa que compré de la tienda Miniso es este set de libretas. Me costó 79 pesos y son de un color café. Las hojas tienen un gramaje de 80 y cada libreta trae 26 hojas. La tapa no es muy dura, es de un tipo cartoncillo. Cada libreta tiene un tipo de hoja diferente. Los puntos y las líneas de las libretas no son muy marcadas, son de un color grisáceo. Y son muy prácticas por si quieres salir de viaje y no cargar tanto. La libreta de puntos yo la utilizo para mi bullet journal. Y esto ha sido todo por hoy, espero y este video les sirva para que vean si los productos de Miniso valen la pena. O que si estaban pensando comprar alguno pero todavía les cabía duda, les ayude a decidir si comprarlo o no. Dejen en los comentarios qué producto de Miniso se comprarían ustedes. Gracias por ver el video.